Vives Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? Antes que se rompa el hilo que quedó Antes que se rompa el hilo que quedó Tanta Paz O me voy o te vas O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? Yo soy un hijo Y yo soy un padre Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino 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 Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Pero Yo con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Saberme perdido Es lo que más He querido Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser A ver si se te eriza A ver si se te eriza Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Por ti Por ti Preguntándome ¿Dónde estarás? Miro al cielo Pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Qué duro es llorar Llorar Sí Qué duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No sé por qué no Fuiste sincera Fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por ti amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado El pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto... Todo... ¿Por qué me matas Siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo Así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi burlado Será mejor que te vayas Será mejor que te vayas La noche se ha puesto fría La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mire Tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargaré este momento Alargaré este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera No me hubiera Traicionado Pero es tan inevitable Que venga Que venga A mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta En su pena Hasta el fondo Del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no siento Lo mismo Yo ya no siento Lo mismo Estoy muriendo mentira Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta Te lleve vuelta Y si me pierdo en tus brazos Y si me pierdo en tus brazos Y si me pierdo en tus brazos Te vas, amor Y si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda a Dios perfecto y nunca saldrás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Seguramente tú ya verás Serás tu cárcel y nunca saldrás Es verdad Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quédeme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quédeme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quédeme Quédeme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quédeme Quédeme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quédeme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quédeme 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 Pues la vida me he pasado Mi destino Solo márcame el camino Quédeme 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 Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Música ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Música ¡Gracias por ver el video!